Y esta es la historia de Manuel, tiene dos años desde que estaba en el vientre de su mamá, los médicos advirtieron que tendría problemas de salud, nació sin sus extremidades y ahora requiere de una silla especial para comer y dibujar. A los tres meses de embarazo los médicos le informaron a Vanessa que su hijo desde su vientre ya presentaba problemas de salud y que nacería sin sus extremidades superiores e inferiores. Yo quedé en shock porque normalmente nosotros queremos que los hijos salgan bien, ese día fue duro, lloré mucho. Aunque en sus manos estaba la posibilidad de abortar dentro de las tres causales autorizadas por la corte, prefirió no hacerlo. Me dijeron los médicos que él venía sin extremidades, el papá y yo aceptamos, el médico me dio la opción de abortar, pero entonces nosotros decidimos tenerlo. Dice que su hijo le ha dado una lección de vida. Lleguen como lleguen, es porque Dios tiene un propósito con ellos, yo sé que Dios tiene un propósito con Emanuel. Vanessa pide a su EPS que le agilice los trámites para que Emanuel pueda recibir el tratamiento que necesita. Procedimientos que estuvieron interrumpidos porque el padre del niño se quedó sin trabajo y no pudo seguir cotizando el sistema de salud. La EPS Salud Total dijo que ya tiene todas las citas autorizadas. Sacando citas con el fisiatra para que me le mande terapias con él, para que él pueda empezar a caminar, a tener más independencia con su cuerpecito, empiece a moverse. Aunque Emanuel no tiene brazos ni piernas, desarrolla otras habilidades, le gusta el dibujo. Es una silla comedor, él tiene muchos beneficios con esa silla que es poder comer, escribe, pinta. Asegura que el niño necesita una silla especial para comer, que también se puede adaptar para colorear, pero no cuentan con los recursos económicos para adquirirla.